Fotografía deportiva, de acción, retrato, naturaleza, vida salvaje y hasta para producciones de video, nuestra nueva EOS R6 Mark II es más que una gran actualización de nuestra EOS R6. Acompáñanos y descubre por qué nuestra nueva cámara sin espejo es una gran herramienta para quienes buscan la combinación de rendimiento y calidad. Bienvenidos a Canon Contigo. Un gran avance en nuestra nueva EOS R6 Mark II es el enfoque automático. Ahora es capaz de reconocer una gran cantidad de sujetos. Cuando estamos realizando fotografías a personas, puede enfocar los ojos, rostros, cabezas y cuerpos. Hablando de animales, reconoce perros, gatos, caballos y pájaros. Pero no solo se queda ahí. También distingue vehículos como motocicletas, coches, trenes o aviones. Independientemente si estás haciendo fotografías a atletas de alto rendimiento, aves en vuelo o carreras de autos, con la EOS R6 Mark II siempre obtendrás un gran número de fotografías en poco, sin importar las condiciones de iluminación, ya que es capaz de enfocar hasta en menos 6.5 valores de exposición. El complemento perfecto para el avanzado sistema de autoenfoque es la potente ráfaga de disparo y la nueva EOS R6 Mark II es especialista en el tema. Con el obturador mecánico, alcanza velocidades de disparo de hasta 12 fotografías por segundo. Ahora bien, cuando cambiamos y activamos el obturador electrónico, alcanza la velocidad de hasta 40 fotografías por segundo. Muy importante, el autoenfoque continúa trabajando incluso al utilizar esta alta velocidad de disparo. La nueva EOS R6 Mark II va más allá de disparar a altas velocidades. Con la función RAW Boost a 30 fotos por segundo, puedes capturar momentos que ocurrieron medio segundo antes de presionar el botón disparador. Esto es un gran beneficio para no perder ningún momento. Hacer fotos de larga exposición sin tripié, cada día es más frecuente gracias al estabilizador integrado en el cuerpo de la cámara. Puede trabajar de forma conjunta con algunos objetivos para ofrecer una corrección de hasta 8 pasos de exposición. El estabilizador también es increíblemente útil para grabaciones de video. Si además de foto, también haces video, las características y funciones de la EOS R6 Mark II te sorprenderán. Puede grabar hasta en 4K a 60 cuadros por segundo utilizando todo el ancho del sensor. Si seleccionamos Full HD, graba hasta 180 cuadros por segundo para lograr videos en cámara lenta. Los creadores que busquen obtener videos con el mayor rango dinámico posible, pueden elegir la curva plana Canon Lock III. Así obtendrán el mejor detalle de sombras y altas luces para posteriormente procesar el color de sus archivos. La EOS R6 Mark II ahora puede grabar videos por más tiempo ya que quita el límite de grabación de 30 minutos, lo que la hace perfecta para entrevistas, conferencias y más. Una característica que hereda de la cámara de cine EOS C70 es la capacidad de enfocar solo rostros durante la grabación. Es decir, si la persona sale de cuadro, la cámara no buscará otros objetos para enfocar. El autoenfoque quedará inactivo hasta que haya nuevamente una persona en el cuadro. Es una cámara muy potente y sorprendentemente portable. El cuerpo pesa aproximadamente 670 gramos con batería y tarjeta de memoria. La empuñadura está diseñada para tener un agarre firme y ser muy cómoda de utilizar. La EOS R6 Mark II es muy similar físicamente a la R6, pero vemos algunos cambios. El botón de encendido tiene una nueva posición y en el lado izquierdo tenemos un nuevo interruptor para cambiar rápidamente entre foto y video. Este nuevo interruptor también permite que todos los modos de exposición estén disponibles para videos y fotografías, incluidos los tres modos de disparo personalizados. La zapata caliente también recibe una gran actualización. Ahora puedes conectar micrófonos de alta calidad sin cables y que no requieren baterías como el modelo Canon DM-E1D. Esta cámara tan potente también tiene mayor eficiencia en el consumo de energía. Ahora la batería nos permite alcanzar hasta 760 disparos por carga. De igual forma que el modelo anterior, la nueva EOS R6 Mark II incorpora Wi-Fi y Bluetooth para poder descargar archivos o dispararla remotamente utilizando EOS Utility desde una computadora o la aplicación Canon Camera Connect desde un teléfono inteligente o tablet. Complementario a la conexión inalámbrica, también puedes utilizar la app conectando la cámara a tu dispositivo por USB. La EOS R6 Mark II también es una excelente cámara web que puedes utilizar para videoconferencias o transmisiones en vivo. Y lo mejor es que no necesitas nada adicional, solo conectarla por USB. En resumen, la cámara sin espejo EOS R6 Mark II es un equipo que sobresale por su increíble velocidad de disparo y rápido y preciso autoenfoque. Es una cámara ideal para quienes buscan congelar el momento perfecto con el mismo equipo que usan para crear piezas audiovisuales, ya que además de todos los beneficios de una cámara fotográfica, también provee características de alto nivel para la grabación de video. Para mayor detalle los invitamos a visitar nuestra página web. Mi nombre es Eduardo Carpio, nos vemos en el siguiente Canon Contigo.